Bueno, la verdad es que no estoy de acuerdo con muchas cosas de mi país, ya que los políticos, la mayoría son corruptos y aunque no lo fueran, terminan siendo corruptos por la ambición. Entonces, eso como que no está tan padre en mi país y me gustaría eso cambiarlo. Sin embargo, si tú eres de las personas que buscas cambiar el país, el mundo o lo que tú quieras, terminas desapareciendo y la verdad eso no está tan padre que busquen callar a las personas buscando su muerte. Y esas son las peores cosas que hay en mi país, que es México y eso no me gusta. Sin embargo, en cultura es muy bueno, la verdad es que es muy bonito, pero en cuanto a lo que se refiere a cuestiones políticas, no lo es tanto. Gracias. Gracias. Gracias.